Mi orgullo me sacó del jardín Su humildad puso el jardín en mí Y si vendiera todo lo que tengo Dígalo, dígalo Porque su amor ni se merece De gracia se recibe, quiero conocer Yo quiero conocer Y ser hallado en Él 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 Oh, mi amado es 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 Mitares Y Jesú Jesús y jesús Y mi amado es Mi char es 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 Mi char es Mi char es Mi char es Jesús 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 Alguien puede decirle Jesús 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 Mi amado Vamos Vamos Cierre sus ojos Ahí donde usted se encuentra Mi amado es No quiero Espíritu 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 Hoy presento Hoy presento Mi adoración Hoy presento Mi adoración Yo no quiero No quiero No quiero nada más 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 Me toda laỗación Yo soy la sonamita Mi amado Y todo lo que ves Todo lo que le has preparado a Él Entrégale todo lo que le has preparado a Él Escucho tu corazón Cada latida está llamando mi nombre Se ha traído otra vez Nos sentimos tan amados Tu amor nunca falla Tu amor nunca falla Y es tan bello saber Y que tengo lugar No hay nada mejor Diciendo nuestra comunión Tu me amaste primero Y Abba Padre Abba Padre Vamos, vamos Sea íntimo con Él Abba Ahí sentado en su silla Hablé con Él Y Abba Padre Y ante tu altar estoy Toma mi dolor Díselo con sinceridad Y ante tu altar estoy Restaúrame Restaúrame Y Abba Y Abba Padre Dile papito lindo Mi Amado Papito lindo Mi Amado Mi Amado Y Amado Padre Ave Padre Yava Ave 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 Padre Ave Padre Ave Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Incomparable De Nadie Bendito Dios Es grande Tu fidelidad Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Y con Nadie como tú Oh grande Dígale Quiero llenar Yo quiero Yo quiero llenar Tu trono Yo quiero llenar Tu trono Quiero adorar Y proclamar Y proclamar Tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad Incomparable Incomparable Nadie Bendito Dios Suelo Suelo Pensar Que no estoy Bien Hay oscuridad Me encuentro llorando Seguirme escondiendo Seguirme escondiendo Me encuentro en mis pruebas Música Ay si alguien Entendiera Lo que es Estar en el suelo Hay lágrimas Brotando Y mi alma Grita Yo necesito Que me ayude Porque ya vamos Golpea muchachos Ay Me siento Yo necesito Ay si alguien Entendiera Lágrimas Brotando Y mi alma Yo necesito Yo necesito Porque Ya no aguanto más Música Miren no hay una gente Que le guste más El alboroto que a mi Pero en este momento Como que se me acabo la emoción de alboroto Estoy viendo gente siendo tocada Por el Espíritu Santo Por el Espíritu Santo de Dios Que no es más una emoción Porque sube el instrumento Sino es el poder de Dios Necesito que me vengas Yo necesito Yo necesito Yo necesito Que me vengas Yo necesito Yo necesito Que me vengas Yo necesito Que me vengas Ay, si alguien entendiera Lo que estaría en el suelo Hay lágrimas brotando Y mi alma gritando Necesito que me ayude Porque ya no aguanto más Siento desmayar Necesito que me vengas a ayudar Necesito que me vengas a ayudar Necesito que me vengas a ayudar Necesito que me vengas Tú necesito que me vengas Yo necesito que me vengas Yo necesito Ay, la muerte Venciste Ay, la tumba El cielo Ay, la tumba